¿Sabías qué? Miguel Graú, héroe peruano, anticipando su victoria ante la Esmeralda. Mandó a recoger a todos los náufragos de la Esmeralda, que agradecieron el gesto según registró uno de los corresponsales del diario El Comercio que iban a bordo del Monitor peruano. Este hecho le hizo valer a Miguel Graú el apodo de El Caballero de los Mares, quien además instruyó que todos los objetos personales de Pratt fueran enviados a su muda Carmela Carvajal.